... Los agricultores y ganaderos han comenzado hoy una serie de movilizaciones para denunciar la crisis que afecta al sector. Calculan que en los últimos años se han perdido 400 profesionales en Segovia. Aseguran que se les está pagando los mismos precios que hace 30 años, cuando los costes ahora son mucho mayores. Piden que se regule el precio de la cadena de distribución, que se negocie una PAC justa con los agricultores... ...y sobre todo que se intensifiquen los controles sanitarios de los productos que importamos de otros países. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en la Diputación Provincial, Luz Verde al acuerdo marco con la Gerencia de Servicios Sociales. Se ha aprobado una partida de 24 millones de euros para los próximos cuatro años, seis por año, insuficiente a juicio del Partido Socialista que ha votado en contra. Más de 14 millones de euros se destinarán a dependencia. En La Granja, el presupuesto para 2020 se reduce casi un 12% respecto al pasado año. El equipo de gobierno lo ha aprobado con el voto en contra de Izquierda Unida, el apoyo de Ciudadanos y Centrados. En total, el presupuesto asciende a los 5,4 millones de euros. Hoy es 30 de enero, Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Los escolares segovianos han salido a la calle para reivindicar en esta jornada una educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto por los derechos humanos. Este año, con el lema, nos movemos por la paz. Los alumnos de primaria de la capital podrán conocer cómo funciona el ciclo del agua en la ciudad y la importancia de su uso y consumo racional. A través de Acuología, un programa educativo del Ayuntamiento de Segovia y Acuona. La segoviana ha presentado al primero de sus refuerzos en este mercado de invierno. Se lo contamos en el tiempo de deportes. Pedro Astray espera fortalecer el centro del campo y aportar su experiencia con el objetivo de ascender a segunda B. Es el reto que asume el mediocentro victoriano que procede del Jerez y viene a cubrir a Sierra Ram. Podría debutar el domingo en el derbi ante La Granja, pero el club azul granal jugará después, el miércoles 5, ante el Zamora. Quieren ser los primeros en derrotar al equipo Zamorano y las entradas costarán un euro para los socios. Asaja y UPA se han concentrado esta mañana ante la subdelegación del gobierno para pedir ayudas a las administraciones que frenen la crisis del sector agroganadero. Estiman que en Segovia se han perdido 400 profesionales del campo en los últimos años. Aseguran que llevan 30 años vendiendo sus productos al mismo precio. Dani Martín les amplía la información. Las organizaciones Asaja y UPA han movilizado a cerca de 50 agricultores y ganaderos de la provincia de Segovia en la primera de las movilizaciones para exigir precios justos. Asegura que se les está pagando el mismo precio por sus productos que hace 30 años y que en el último año han perdido casi un 9% de poder adquisitivo. También reclaman una PAC fuerte y les preocupa los fuertes controles de seguridad alimentaria que están padeciendo, mientras que en otros países aseguran que los productos llegan sin apenas seguridad y sin controles a nuestro país. Van a continuar con estas movilizaciones en las próximas semanas. Lo que no puede ser es que nuestros productos se multipliquen por 10, 20, 100 y hasta por 600 cuando el consumidor va a alinear a comprar. Nosotros necesitamos el apoyo de la administración para que regule la cadena de distribución. Tenemos una normativa que hay que cumplir, en la cual tenemos una vigilancia y una documentación súper estricta, la más estricta del mundo a nivel europeo y que luego nos tengamos que comer productos de otros países que vienen sin ningún tipo de seguridad alimentaria. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Los grupos en las Cortes de Castilla y León no irán a una en lo relativo al pago de los 140 millones de euros que el gobierno debe a la comunidad en concepto de IVA. Las posturas de partido pesan y solo Ciudadanos reclama abiertamente a la Junta que presente un recurso. No habrá posición de comunidad en este asunto entre los grupos parlamentarios. PSOE y Podemos no se pronuncian sobre el recurso y Tudanca insiste en eximir de responsabilidades al gobierno. Lo que me niego es a situar en el debate en que esto se pagará si quiere o si no quiere el gobierno. No, 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 no es una cuestión de voluntad, es una cuestión jurídica. Si hay una interpelación más directa desde Podemos. Sí que entendemos que el gobierno debería hacer todos los esfuerzos posibles porque ese importe, porque esos 142 millones de euros, creo que son, terminan llegando. El PP se refugia en el recurso presentado por Madrid. Es evidente que la resolución de cualquiera de esos recursos ante los órganos contenidos administrativos será vinculante, lógicamente, para todo, las comunidades autónomas. Mientras que Ciudadanos y Sindicatos apuestan claramente por que Castilla y León tome partido. Yo creo que hay que reclamarlo, que el gobierno primero cumpla con su obligación, con su obligación con los castellanos y leoneses, que es ingresarnos y devolvernos ese dinero, y después tomar las medidas que sean necesarias para, por supuesto, legales para conseguirlo. Hay que agotar la vía de la negociación y el compromiso por parte del gobierno del Estado. Si no, pues bueno, habrá que acudir donde haya que acudir para que esto se resuelva. Los sindicatos aseguran que esos millones son muy importantes para los acuerdos del diálogo social que están a punto de cerrarse. El Consejo de Gobierno ha anunciado hoy la creación de una mesa del juego en la que estarán las consejerías de Familia, Presidencia, Educación y Sanidad y todos los implicados. El Ejecutivo regional tomará nota de todas las propuestas y está dispuesto a modificar la ley o los decretos o las normas ya existentes. Hemos visto cómo hay un repunte de casos en el que una utilización indebida del juego puede desarrollar actuaciones o actividades que derivan en el incremento de la ludopatía y que además puede hacerse más patente en aquellas personas más jóvenes o más vulnerables y por tanto este tema hay que tomársele muy en serio y así lo va a hacer la Junta de Castilla y León con la creación de esta mesa del juego responsable. Y en la Diputación Provincial, el primer pleno de este 2020 ha dado luz verde al acuerdo marco con la Gerencia de Servicios Sociales para los próximos cuatro años. Siguiendo este pleno ha estado Laura Hernández. Laura, buenas tardes. ¿Qué incluye este acuerdo marco? Buenas tardes. Pues este acuerdo marco contempla una aportación del Gobierno regional de 24 millones de euros repartido en cuatro anualidades de 6 millones de euros. Se destinarán a los programas de familia, de equipos de acción social, de violencia, de género y de dependencia. El PSOE ha votado en contra al considerar que se trata de partidas insuficientes y que no han tenido en cuenta lo que va a subir la vida. La mayor cuantía de estos 24 millones de euros se destinará a la atención a dependencia, más de 14, 5,3 para equipos de acción social, 1 a protección a familia y 144.000 euros a igualdad y violencia de género. Para los socialistas lo aportado por la Junta es insuficiente teniendo en cuenta que el gasto en servicios sociales en los últimos cuatro años superó los 100 millones. La Junta, y ustedes, porque son sus compañeros, sus amigos, no le hacen más fuerza, no asumen la responsabilidad que debe tener con esta provincia en la materia de asuntos sociales. Es lo que estamos requiriendo. Y encima, ustedes sacan pecho con un acuerdo a cuatro años que va a congelar y nos va a dejar los ingresos de la Junta planos, mientras que nuestro gasto lo va a seguir creciendo. Hemos negociado, como le digo, todas las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el mínimo que garantice la viabilidad del sistema. A partir de ahí lo vamos a incrementar, con lo que lo vamos a incrementar. Ha salido adelante con los votos de PP y Ciudadanos, mientras la subida salarial del 2% para los cerca de 800 funcionarios de la Diputación ha obtenido el respaldo unánime. Estamos hablando de 1.300.000 euros que va a ir a lo largo de seis meses. Por unanimidad, se han aprobado dos mociones, una de ellas para pedir al Gobierno central que negocie la finalización de las concesiones en la AP6, AP51 y AP61. La otra, para instar a la Junta a que modifique la ley del juego y así luchar contra la ludopatía. La granja tendrá un presupuesto de 5.400.000 euros para este año, tras aprobarse ayer en pleno la cuenta general de 2020. El PSOE tuvo el apoyo de Ciudadanos y el de Centrados para sacar adelante su propuesta que reduce el presupuesto casi en un 12% respecto a 2019. La actual delegada de Hacienda, la Edil de Izquierda Unida, votó en contra. El primer presupuesto del Gobierno de Samuel Alonso en la granja de San Ildefonso salió adelante con una reducción de las inversiones para amortizar la deuda. Constriñendo el gasto de manera efectiva para poder ir amortizando también deuda y disminuir la carga financiera. Presupuesta solo 188.000 euros de inversiones reales para el arreglo de la travesía de la CL601, para calles, el cementerio y un nuevo mobiliario para parques y jardines. Aunque esperan más inversiones con remanentes y con ayudas como el PAIN de Diputación. El presupuesto, un 12% menor, cuenta con 5,4 millones de euros, de los cuales dos en gasto para personal. Y salió adelante con los votos de los dos ediles de Ciudadanos y Centrados, aunque tras fuertes críticas. Se ha afianzado firmemente una política de equilibrio presupuestario del Ayuntamiento, con el fin de poder atender nuestras obligaciones, con nuestros proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios. Gestión que se ajusta más a la famosa frase de la señorita vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien decía en su día que el dinero público no es de nadie. Y lo llevó al extremo más absoluto. El PP, que sí aprobó las cuentas en 2019, la rechazó al sentirse engañados por no ejecutar los compromisos firmados. También la rechaza Izquierda Unida. Participar más en ese borrador como delegada de Hacienda, dado que soy delegada de Hacienda sobre el papel, porque realmente participación en estos presupuestos no he tenido. Nuestro grupo ha cumplido cuando tenía que cumplir. Hemos estado abiertos al diálogo, pero este diálogo tiene que estar acompañado de compromisos y sobre todo del cumplimiento de esos compromisos. Cuentas que pagarán deudas pendientes del municipio una sesión de casi dos horas en las que los grupos se sumaron a la declaración de emergencia climática. Hablamos ahora de educación y de las demandas que llegan ante el cierre de unidades en nuestra provincia para el próximo curso. La consejería va a suprimir casi una decena, principalmente en las áreas rurales, aunque se crearán otras en los municipios del Alfoz. La presidenta de la Asociación de Madres y Padres criticó anoche en esta casa que se intente centralizar a todos los niños en pueblos más grandes y que aunque les paguen el transporte y el comedor, la educación que reciben aseguran es de peor calidad al tener muchos alumnos por aula. Si te quitan recursos, evidentemente que claro, mermas la calidad, pero no porque los profesores no quieran ayudar a esos niños, sino porque no tienen los medios. Si tienes una clase con 25 y tienes niños con necesidades especiales y no te ponen todos los apoyos que tú necesitas, evidentemente no puedes destinar ese tiempo que tú quisieras. Si nosotros tuvieramos más presupuesto, tendríamos más profesores, nos bajarían las ratios, la calidad de la enseñanza mejoraría mucho más, eso está claro. De educación también ha hablado Pablo Pérez, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Segovia. Pérez ha analizado los temas del Pleno de mañana y ha criticado que Segovia no cuente con un plan de gestión de la estación de autobuses casi dos años y medio después de su catalogación. Espera que el plan de gestión tenga unos objetivos concretos y mejore los sistemas informáticos, la accesibilidad y la seguridad. El Partido Popular votará a favor de la moción que pide una moratoria para abrir casas de apuestas y plantean al Pleno que se puedan elegir los centros de enseñanza de manera libre, mostrando su rechazo a las propuestas que el gobierno de Pedro Sánchez plantea en educación. Creemos en ese derecho a la libertad educativa, ese derecho a la autonomía de los centros, puesto que lo están haciendo bien tanto público como concertados. Es decir, que el Estado no tiene que ser el que se meta en el tipo de educación que los centros público o concertados deban ser el que seleccione cómo tienen que hacer su trabajo, puesto que creo que los centros de Segovia y Segovia Capital lo están haciendo de una forma realmente bien. Y en la capital, la calle San Gabriel quedará cortada al tráfico a partir de las tres y media de esta tarde. El ayuntamiento va a reparar las dos tapas de registro situadas en el tramo inferior de la calle que se encuentran en mal estado. Para poder intervenir es necesario cortar el tráfico porque las tapas están situadas en pleno centro de la calzada. El corte comienza esta tarde, como les decía, a partir de las tres y media y va a prolongarse hasta la una del viernes. Desde el consistorio se pide a los conductores que elijan otras vías de circulación alternativas. Habrá que elegir otras vías alternativas, hay varias. No se da una dirección concreta porque realmente se considera que es mejor que cada uno busque su alternativa. Esta semana, Patrimonio ha dado el visto bueno a la construcción del ascensor del paseo del salón. ¿Es solo el paso previo? Así lo ha querido aclarar esta mañana la alcaldesa. ¿Por qué ahora comenzarán las reuniones técnicas para determinar, entre otras cosas, su ubicación definitiva? ¿Qué queríamos nosotros? Pues que se nos dijera adelante o no. Porque a partir de ahora, y lo decimos en nuestra nota de prensa, tiene que haber una serie de reuniones técnicas para definir la ubicación exacta en el sentido de si va a estar anexo al muro de contención del talud o va a penetrar parte del ascensor o totalmente en el talud y también los acabados y otros detalles que se definirán en el proyecto de ejecución de obra. El Ayuntamiento de Segovia y Acuona ponen en marcha un año más Acuología. Es un programa educativo para concienciar a los escolares de la importancia del uso racional del agua. Lo hacen a través de juegos y experimentos. Así conocen el ciclo integral. Los escolares segovianos podrán conocer de primera mano cómo funciona el ciclo del agua en la ciudad a través de Acuología, un programa educativo de Acuona y el Ayuntamiento de la capital. Es otra manera de hacer una pedagogía más allá de criterios directamente ambientales y acercamos también a los menores a unos criterios sostenibles de consumo. Este programa lo que pretende es eso, es trasladar y yo creo que a los que dejamos el planeta en sus manos desde el origen, el concienciar de esto, del uso responsable de un bien escaso como es el agua y además hacerlo de una forma divertida. Mediante juegos, vídeos y experimentos llevarán a cabo prácticas para ahorrar agua y evitar que ésta se ensucie. Este programa se lleva a cabo con un material audiovisual, con experimentos prácticos y con juegos que le hacen ser unas sesiones amenas y divertidas para los escolares, pero a la vez prácticas y educativas y están muy bien valoradas por los profesores. El pasado curso, más de 500 alumnos de 16 colegios de la capital participaron en esta iniciativa. Este 30 de enero, con motivo de la celebración del Día de la Paz, la ciudad ha contado con unos mensajeros muy especiales. Los alumnos del Colegio Marista han salido a la calle para trasladarnos tanto verbalmente como a través de diferentes dibujos y mensajes en papel, la importancia de vivir en paz. Ayuntamiento, Diputación, Academia de Artillería o el Campus María Zambrano han sido numerosas sus paradas en este 30 de enero. Entre ellas, esta casa, la 8 de Segovia. Aquí los micrófonos les han pertenecido durante un rato para hacernos conscientes de que hay que trabajar día a día nuestros gestos y actitudes para lograr la paz. Que no hay que insultar ni hacer nada malo. Yo he aprendido que la paz es algo muy importante porque si no, no podríamos convivir. Que hay que decir no a la violencia y que hay que discutir las cosas razonalmente. Y poner la guerra al fin. Tienes que colaborar todo lo que podamos. Que no hay que gritar. La Segoviana ha presentado oficialmente al centrocampista Pedro Astray. Le convenció el proyecto deportivo del Club Azulgrana y su objetivo es ascender con el equipo a segunda B. La Segoviana va a apurar el mercado de invierno para intentar incorporar un lateral o un delantero. La gimnástica segoviana se ha reforzado en este mercado invernal con la incorporación del jugador vitoriano Pedro Astray, procedente del Jerez de la tercera división andaluza. Y sé que tiene gusto por el fútbol, gusto por la pelota. Y yo soy un jugador con esas características, así que me cuadro bastante la idea. Y el hecho de ir segundos, de poder entrar en playoff y luchar por un ascenso a segunda B, siempre gusta y era la idea en principio. Un centrocampista polivalente para complementar la línea medular del equipo azulgrana. Sí, bueno, mis características son más ofensivas que defensivas, pero a lo largo de estos años he jugado en todas las posiciones del mediocampo. Me desenvuelvo mejor de 8 y de 10, pero he jugado muchos años en doble pivote, así que puedo jugar en cualquier posición del mediocampo. El objetivo de Pedro Astray está muy claro. El objetivo, el máximo siempre, personal, poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y ojalá podamos ascender a segunda B, primero hacer playoff y luego ascender a segunda B. La segoviana continúa peinando el mercado en busca de un lateral o un delantero. La directiva de la segoviana ha puesto en marcha una promoción para intentar llenar la luera en el partido ante el Zamora. Los socios podrán comprar entradas a tan solo un euro en los puntos de venta habituales. El encuentro se disputará el miércoles 5 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde. Los dos primeros clasificados del grupo octavo Zamora y segoviana se verán las caras este próximo miércoles 5 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el campo de la albuera. La directiva ha puesto en marcha una campaña para intentar llenar las gradas del municipal segoviano. Porque para nosotros es un partido muy importante, ahora mismo el Zamora está primero y es muy difícil que le cojamos, pero bueno, simplemente el reto de poder ser el primer equipo en ganarlos, un partido importante y tan llamativo, pues queremos, ya que es en un miércoles, en una fecha un poco especial y en ahora a las 8 y cuarto, donde a lo mejor lo que más atrae a la gente, pues vamos a hacer esta promoción para tratar de llenar el campo y ser el primer equipo que gane el Zamora. Las entradas se pueden adquirir en los puntos de venta habituales. Hombre, es lo que intentamos, sí que es verdad que la afluencia del campo está cayendo y bueno, pues desde nuestra perspectiva, nuestra situación de directiva trataremos de que la gente vuelva al campo y para eso, entre otras cosas, hacemos esta promoción. Por otro lado, la directiva está estudiando las firmas presentadas por la plataforma 1928 para que se convoque una asamblea extraordinaria. Sí, bueno, están revisándolas, ahora mismo entiendo que no habrá problema en las firmas y entonces, bueno, pues buscaremos dentro de los plazos que nos marcan los estatutos un día para exponer lo que nos han presentado si es acorde a la ley. La plataforma 1928 pide que se modifiquen los estatutos del club. La música clásica sonó anoche con fuerza en el Teatro Fonbrado. Comenzaba el programa que ofrece la Sociedad Filarmónica de Segovia en este espacio cultural. Cada miércoles el turno en este primer concierto era de los hermanos Mijaíl e Iván Pochekín que ofrecieron con instrumentos de viento, como el violín, un recital de melodías clásicas de Bach, Händel, Mozart o Isaye. Recuerden que los jóvenes menores de 20 años tienen un precio reducido para asistir a este ciclo, tan solo 6 euros para cada actuación. El objetivo es que se familiaricen con este tipo de música clásica. Con música nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. La información regresa esta noche con Dani Martín a las 9. Hasta entonces, disfruten de la tarde. Mañana viernes tendremos un importante ascenso de las temperaturas. En el nordeste se notará tanto de madrugada, con nocturnas entre 7 y 8 grados, como en los valores máximos, que en pueblos como Ayllón o Prádena llegarán hasta los 14 grados. Nieblas habrán el amanecer en el norte de la provincia, en un viernes de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones, eso sí, débiles. Temperaturas suaves, las mínimas suben hasta aproximarse a los 9 grados y las máximas serán de 15 o ligeramente superiores. Nubosidad y lluvias tendrán también en el centro, con presencia de bancos de niebla en las primeras horas del día, cuando los termómetros llegarán hasta los 9 grados. En las horas centrales se alcanzarán los 15. Muy parecida es la previsión en el Alfot, cielos cubiertos y posibilidad de chubascos débiles y una subida de las temperaturas, máximas, que podrán llegar hasta los 16 grados. Ligeramente inferiores estarán las temperaturas en el amanecer en los pueblos de la Falda de la Sierra, entre 6 y 7 grados. En la capital, cielos cubiertos durante todo el día, con lluvias débiles por la noche, mínima de 8 y máxima de 15 grados. Las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas que el lunes superarán los 20 grados, nocturnas estables, entre 8 y 10. Lluvias para el inicio del fin de semana, pero a partir del domingo podremos ver el sol. Lluvias para el inicio del fin de semana.